Ortiz Araya, no sé si Coco te acordarás Tiene todo presente Coquita Bueno, ahí va En un rincón del alma Donde las ansias duermen Allí donde el cariño y la fe no tienen fin Formé para mi madre Con flores y recuerdo Con flores de otro mundo Un mágico jardín En él, cantan su nombre Los pájaros al vuelo De noche cuando el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Ría y me llama Y en su jardín se oye un misterio de campana Los niños de sus manos Se abrazan a mi feso Que llegan sus consejos Las rosas del perdón Y así el jardín de mi madre Se riega y tapar Con las aguas de mi corazón Era un rincón del alma Con luces y otra vida Mi madre y yo tenemos Un mundo superior De estrellas son sus ojos De luces sus mejillas Cartín donde a su reino En él, cantan su nombre Los pájaros al vuelo De noche cuando el cielo Se torna más azul Mi madrecita con su voz Ría y me llama Y en el jardín se oye un misterio de campana Y en el jardín se oye un misterio de campana En el jardín se oye un misterio de campana Y en el jardín se oye un misterio de campana Muchas gracias compadre y comadre